Bueno y precisamente para hablar de estos temas en el que Panamá es en noticia, tenemos vía Skype a Ebrahim Asbaz, él es analista político y bueno, vamos a hacerle referencia a estos temas. Bienvenido al Centro Internacional de Noticias, señor Ebrahim. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta discusión, esta reunión que tuvieron los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en la Casa Blanca, en la oficina Oval? ¿Cómo se ve los resultados o las perspectivas que se podrían tener a raíz de esta reunión que sostuvieron los dos presidentes? Bueno, la reunión parecía ser una reunión más protocolar que cualquier otra cosa y para afianzar un poco el tema de la seguridad en el área de la América Central, Panamá es un país víctima de lo que es el trasiego de drogas producidos en Colombia y que se trafica hacia los Estados Unidos. Recordemos también que en el presupuesto de este año, muchos de los dineros, los recortes que se hicieron en los Estados Unidos hacia los programas para la rehabilitación de los afectados por la droga ha sido significativa en el gobierno de Donald Trump, lo que te indica que de alguna manera se va a ir fortaleciendo el aspecto militar y el aspecto de la lucha contra las drogas a través de los instrumentos de guerra. Es importante señalar que después de la pacificación en Colombia o los acuerdos de paz, sigue incrementándose la producción de cocaína en Colombia y eso tiene una incidencia en el tráfico y la situación de seguridad en Panamá y es un tema que en realidad debe ser abordado predominantemente con los Estados Unidos, que es el país mayor consumidor de droga en la región y en alguna manera tiene una responsabilidad colectiva con toda América Central. Señor Esfá, también usted estaba hablando, estábamos revisando sus redes sociales y recientemente tuiteó cuando se sabía ya que estaba pautada la reunión entre el presidente Juan Carlos Varela y el presidente Donald Trump, usted tuiteó que el presidente Varela debía tener mucho cuidado con lo que iba a negociar con el presidente Trump porque, por ejemplo, con la soberanía nacional no se hacen negocios. ¿A qué se refería usted con esta defensa y ese cuidado que debía tener el presidente Juan Carlos Varela al encontrarse con Donald Trump? El cuidado es hacia el establecimiento de cualquier tipo de presencia militar en territorio parameño. Recordemos que Panamá, igual que Costa Rica, son los países que no tenemos ejército y en Panamá pues hay una reacción muy en contra de la posibilidad de que de cualquier vía a través de un mecanismo indirecto se pretende instalar bases militares en Panamá bajo el fundamento de que es necesario para la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra la inmigración ilegal. Y conociendo la forma de actuar del actual presidente de los Estados Unidos que en cierta manera es un enigma o genera elevados niveles de incertidumbre sobre su accionar, era una mera advertencia de que este era un tema agotado en Panamá y que no podía volver atrás. Recordemos que en 1995 se pretendió en Panamá abrir un centro multilateral para lucha contra las drogas que al final terminaba siendo una estructura en donde iba a existir presencia militar norteamericana y además con todas las inmunidades diplomáticas que se exigen a los países donde se acantonen estas fuerzas militares. Por lo tanto la advertencia estaba dirigida a evitar que como quiera que el tema principal de la discusión con los Estados Unidos es el tema de la seguridad regional se llegase a buscar algún tipo de entendimiento yéndonos hacia una dirección totalmente contraria a la dirección constitucional. Señor Azda, también se especulaba sobre, hablando de este tema de la reunión del presidente Varela con Donald Trump, se especulaba de que podía negociarse la activación de un centro multilateral de drogas en Panamá. Usted está hablando de eso, ¿no? Del respeto a la soberanía de que no tiene... Es así, es así porque la visión de ese centro multilateral desde la perspectiva de los Estados Unidos está siendo dirigida hacia las fuerzas militares y no hacia fuerzas policiales o civiles. Y cambiando de tema, ¿cómo ve lo del caso de Martinelli que recientemente hoy en la prensa en su país, en la prensa internacional, también revela que Martinelli está anunciando que su orden de captura no es ilegal? Bueno, eso es un argumento de la defensa. Yo creo que ya ahora mismo el tema en discusión es el tema de la extradición y eso pues debe ser ventilado en los Estados Unidos. El gobierno panameño ha hecho una solicitud corresponderada a las autoridades judiciales de los Estados Unidos especialmente, ventilar este asunto con él, con todos los derechos que le corresponden a él como afectado. Y eso creo que también la audiencia será en el día de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Ebrahim. Señor Ebrahim, gracias por estos minutos que nos dedica y por todos los aportes que nos da en estos dos temas que le estábamos consultando. Muchas gracias. Bueno, era Ebrahim Asbad, él es analista político. Con él conversábamos vía Sky desde Panamá. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.